Hoy dejo este país porque no era lo que yo esperaba, no cubrió con las expectativas, la xenofobia es inmensa, el maltrato hacia nosotros y porque me hace falta mi familia. Tenemos muchos casos de venezolanos que no le pagan o le pagan a destiempo. Aunado a ello, el trato cruel, degradante hacia las damas. Son víctimas de acoso sexual, de violaciones, también a una exhortación a la trata de blancas. Fui víctima particularmente de un episodio de xenofobia por un señor de avanzada edad. Empezó a hablar mal de los jóvenes venezolanos y que tenemos que largarnos de su país. Y eso me afectó mucho porque Venezuela siempre ha sido un país que ha albergado a miles de inmigrantes y los ha hecho sentir como de la propia nación. Nadie ha discriminado a ningún extranjero por su nacionalidad, color, sexo, religión. Y simplemente eso no va en mis valores como persona. Y el valor más importante que tenemos los venezolanos es la calidad humana. El valor más importante que tenemos que ir a tu y el valor más importante que tenemos. El valor más importante es el valor de la leyenda del espíritu. La leyenda del espírituERS La leyenda del espíritu del espíritu. ¡Gracias!